31 más Ríos, 81 puntos, Benjamín Traverso, el correntenito de esquina, 76 unidades Sale un trío espectacular, que vuelve a la aceleración después de haber recorrido la chicana Traverso, 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 se la juega por afuera, se la juega por afuera Está puesto, está puesto, está puesto, está puesto, sí señor, está puesto, está puesto Está puesto el karting, ganó finalmente la postulación ¿Qué es el podio dedicado? Para todo el MP, para Martín en especial, para Fideo, para Conrado y para todo esquina Le preguntaba a tu papá recién, antes de una carrera, que vos te pones un poquito nervioso, es lógico Contame, contame cómo sentís la vuelta previa, qué pensás, te concentrás, cómo es Siempre antes de alargar me concentro y calentamos, vamos primero la vuelta previa Cuando estamos llegando, vamos muy despacio para concentrarnos Y después, cuando estamos por llegar, todo se pone muy nervioso Porque muestra el kartel de 3 segundos, el rojo, se apaga el rojo y se larga Cacho, contame un poquito, karting, cómo nace la pasión esta de Benjamín Por el gusto, digamos, de este deporte que es tan lindo, tan también riesgoso, por un lado Contame un poquito, cómo nace esto Bueno, esta va a ser su cuarta temporada Él tiene hoy 9 años, empezó con 6 años en el karting entrerriano Resulta que en ese tiempo yo tenía un amigo que me invitaba para ir Y el Benjamín es un apasionado de esto de hace mucho y siempre me insistía Muchos a veces piensan que el padre más insiste, pero en este caso no es eso Sino que él me insistió mucho más y yo le compré un karting Y bueno, empezamos a andar en eso Y él, con la pasión que tiene, se fue desarrollando Y tuvo en el año 2015, tuvo un accidente grande en Paraná Que se le cayó el karting Él iba a pasarlo a un chico cuando iba rezagado Y se le monta el karting encima Y de él vuelca, se le cae, le quedó encima el karting Y tuvo una fractura casi expuesta en el brazo derecho Y estuvo con 60 días de yeso y un clavo y demás Y nosotros con la madre mirábamos y pensábamos que no iba a correr más Y sin embargo volvió con mucha más gana y a toda costa quería ir Y bueno, empezamos en esta categoría del karting entrerriano Nosotros sin saber de qué era, qué sé yo Y es todo sobre pistas asfaltadas Eso le contamos a la gente porque en esquinas hay categoría de karting Que corren por camino de tierra, esto es sobre asfalto Claro, resulta que después nosotros algunas veces fuimos a probar con él a la tierra Pero resulta que la tierra y el asfalto tienen distinta preparación del karting Y distinta forma de manejo Entonces la gente que está con nosotros de Paraná nos dijo Mirá, vos no te sirve que lo lleves a la tierra porque toma una diferencia De una diferente forma de manejo, o sea que vos estás corriendo en asfalto Tenés que buscarte un circuito de asfalto para probar Y es por eso que nosotros no lo llevamos a esquina, no por ningún otro problema Sino por una cosa de diferencia de estilo de manejo Y bueno, el año pasado fue su gran ascenso porque ya tenía mucha experiencia Y terminó tercero en el campeonato Y ahí en el campeonato entrerriano se ha transformado en la segunda categoría de karting del país Después de la Copa Rota Incluso la ha superado a las categorías de Córdoba Y lo más importante del país es la Copa Rota Es el campeonato argentino que se transmite por Taze Sport Y esta categoría la filma América Sport y la pasan en diferido Hacen un compacto, la pasan en diferido Y el año pasado él incluso ganó una carrera en Villaguay Salió cuarto, tercero, quinto, un montón de cosas Esto es importante En el circuito de asfaltado Y él corre, los circuitos donde se corren son el... Este año ahora empezamos, este fin de semana, en Gualeguay, el 18-19 Y después sigue en Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Villaguay, Paraná Y a veces se ha usado también el circuito de Zárate en la provincia de Buenos Aires Todo circuito asfaltado La categoría mueve más o menos un parque de 220 karting O sea que se mueve todo un conjunto de gente con carpas, motorcon y todas esas cosas Y nosotros empezamos y fuimos probando Y ahora integramos un equipo que está en la sede, está en Paraná Sí, Cacho, recordamos también Yo recuerdo que él, Bola sí, hace un curso de manejo también Sí, sí Una preparación especial tiene para cuando comenzaba Sí, sí, incluso cuando empezó lo llevamos a un piloto Que lo adiestraba, lo enseñaba y probaba Y después de que tuvo el accidente también lo llevamos a un psicólogo deportivo Para que vea si él había tenido algún resabio de lo que le había pasado Y bueno, ahora estamos bastante encaminados, digamos Estamos conformes con el equipo que estamos El equipo de Paraná que nos prepara el karting Y tenemos un chasista, un motorista allí Tienen un grupo de... somos como cuatro o cinco karting Que andamos en el equipo de distintas categorías Somos dos de la categoría escuela nomás Y bueno, y entonces ya estamos todos listos para empezar este fin de semana Y bueno, y este... Lleva mucha dedicación Constantemente se van renovando también la parte mecánica Sí, sí, esto lleva mucha preparación Nosotros, las carreras a nosotros nos llevan tres días Vos tenés que ir un viernes, por ejemplo A ver el circuito, a probar por tu cuenta La actividad oficial empieza en el sábado de mañana En su sábado de mañana tenés tres tandas de pruebas libres Donde vos probás cubiertas, probás el circuito Cambiás relaciones, ponés más corta o más larga Si es que el circuito es más trabado Por ahí cargas más a un lado el karting si tiene muchas curvas Cambiás la comba de las cubiertas Llevas más peso adelante, más peso atrás Hasta que lográs un equilibrio que a vos te parece parejo Nosotros conversamos mucho, hay carreras que lo ponen muy nervioso a él Porque son algún circuito que es muy trabado Él siempre me cuenta que su momento más difícil Es cuando empieza la vuelta previa La vuelta previa, él sabe... Yo lo largo, yo estoy en el cajón de largada Porque el mecánico está adelante por cualquier cosa Entonces yo estoy en el cajón de largada Cuando llaman a ordenar la grilla Estamos en el cajón de largada de acuerdo a cómo clasificó Entonces yo estoy ahí Y ahí estamos, se está a cinco o diez minutos Conversamos con otro, con tal cosa Y entonces él ya cierra los ojos de acuerdo a cómo le enseñó su preparador Y graba toda su vuelta, el circuito, cómo va a ser Y cuando de la grilla sale la vuelta previa Él sabe que termina la vuelta previa Yo estoy parado en el cajón de largada Sobre que llega y se ordena Él larga, marcan tres minutos Y cambia el semáforo y larga Dice que ese es el tiempo más romano Y también que puede haber algún accidente Alguien que se quede Alguien que salga mal o alguna cosa Entonces después de ahí ya camina bien Pero él se ha acostumbrado bastante Porque ahí en el circuito es una Ya tenemos una amistad con mucha gente Muchos preparadores Siempre alguno te da un dato de cómo probó tal cosa Y también me sorprende mucho La importancia que le dan a la categoría Sobre todo en Entre Ríos Es frecuente ver tres o cuatro canales de televisión Y viene y me llega y me dice Mira, ahí le podemos hacer una nota a él Radio de Concordia Radio de Concepción del Uruguay Radio Villaguay Realmente para mí es una cosa sorprendente Y ahí corren pilotos del TC Por ejemplo, el mismo Gurí Martínez Suele estar en el boxeo al lado nuestro Corre él mismo y corre el hijo Después corren los dos hermanos con él Y suelen andar los Werner y demás Y todo ello nosotros nos llama la atención que corran Y nos dicen que por lo competitiva que es la categoría A ellos les sirve de entrenamiento Ahí está a bordo de Benjamín Traverso La imagen de automovilismo provincial Cuando veíamos cómo quedaban los dos karting que tuvieron el contacto que hoy reseñábamos Aquí viene Borger ganando segundo lugar Para Benjamín Traverso Tercero Marrío Cuarto Barroso Mazatas, Chapita, Fulini No puede suceder porque la batalla está al rojo vivo Por el segundo lugar Ahí está Traverso Chapita, Fulini Siempre gana Manuelito Borger Que encima saca provecho De la gran lucha que hay a sus espaldas Vienen para la recta principal El de Esquinas Corrientes Aguanta El de Concepción del Uruguay La histórica Quiere el segundo lugar Lo metemos del lado Última vuelta Los motores 110 gritando En la tarde de Villaguay Será victoria para Manuelito Borger Será un triunfo inobjetable, indiscutido Desde el mismo momento del semáforo Comenzó a hacer diferencias que mantuvo Hasta el banderazo final que está a poco de caer El segundo lugar es para Traverso Pero Chapita, Fulini les pone las cosas bien difícil Chapita que va por afuera A ver si mete el karting por adentro Aquí o no La última curva Se define el segundo lugar Ganó Manuel Borger Segundo, 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 segundo Segundo, Benjamín Traverso Segundo, Benjamín Traverso En un final agónico y de locos Citaciones Segundo escalón del podio Es buenísimo Después de haber tenido una victoria En la serie Increíble, ¿no? Sí, muy peleada La serie con Chapita Chapa y Chapa Peleadísima Bueno, y la final Me imagino que muy contenta Y dura también, ¿no? Sí, lo mismo con Chapita Peleando todo Toda la final Muy contento ¿Y para qué va este segundo escalón del podio dedicado? Para todo el MP Para Martín en especial Para Fideo Para Conrado Y para todo Esquina Bueno, papá y mamá por supuesto ¿Cuál fue el momento ¿Cuál fue el momento que más satisfacción te da? Que te dio por gritar adentro del karting Cuando estabas llegando En algún puesto que vos dijiste ¿Cuál fue? ¿Recordás? La serie y la carrera de Villaguay del año pasado Que en la serie había largado segundo Y me había pasado el tercero en la largada Y después en una curva se quedó el primero Quedamos peleando toda la serie Yo y el que la había largado tercero Nos fuimos pasando y pasando Y él en la última vuelta llegó a pasarme Y faltando dos curvas Vi el hueco a pasarle Me tiré y lo pasé Y llegamos por un montón Le gané yo Y después en la final Largué segundo Y los aguanté Los aguanté Llegamos justo en el final Le gané por una rueda Y cuando te bajan la bandera Esos tramos finales ¿Qué festejo hace un piloto? Levanta la mano siempre ¿Gristás adentro el casco? Sí ¿Sí? Qué lindo O sea, te alivias Porque ya terminó la carrera Ya salieron todos los nervios Representás a esquina, Benjamín Sí Y hay mucha gente que se están enterando ahora Que representás a esquina Y esto es importante saberlo Y de ahora en más Te van a saludar algunos Te van a felicitar por esto Y es importante lo que haces Sabías que es muy importante Más allá que es un gusto tuyo Estás representando a un pueblo Y a la provincia también prácticamente Sí, no hay nadie de Corrientes Antes se iban pero dejaron de ir Por ahí se va alguno pero no mucho Como dijo mi papá La segunda categoría del país Peleando con las de Córdoba Allá Y la primera son las dos derrotas Que se corren por todo Buenos Aires Una Y la otra se corre por todo el país Y en la escuela ¿Vos le comentabas a tus compañeros? Como que no le dan poco importancia a esto No mucho pero por ahí Algún día cuando vean ellos Las carreras que ahora vamos a publicar Ya van a decir miércoles Nuestros compañeros Corre Corre carrera es importante Ajá ¿Y tu futuro cuál es? ¿Qué pensás? ¿Qué sueño tenés Benjamín? Todo el mundo piensa llegar a la Fórmula 1 Que es lo que todo piloto quiere ¿Y alguna marca en especial Que vos digas me gusta tal marca? Todavía no Todavía no El motor que te pongan ¿Vos qué crees vos Benjamín? ¿Qué es más importante? ¿Cuánto? ¿Un 50? ¿Y un 50? ¿Piloto? ¿Y máquina? ¿Cómo es? ¿Cómo se reparte? Hay que tratar de fusionar todo en uno Todo en uno A nosotros nos sortían los motores Vos sacabas un número Ponle el 7 Y te dan el motor 7 Y si te toca mal o bueno Tenés que arreglártela O sea, si se rompió algo Lo podés cambiar Pero es manejo En los circuitos trabados Y en los rápidos Es puro motor Es puro motor Bueno Benjamín Veíamos que tenés un nuevo oficiente Sí, All Motor Le agradezco mucho Por oficiarnos esta temporada All Motor Bueno Estamos acá Te encontramos acá en La Paz Y bueno Son mis alumnos Así que Vamos a seguir En contacto Y me vas a contar Cómo te fue este fin de semana Ajá ¿Qué le decís a la gente? A tus compañeros Algo Mandale un saludo Y tenés la cámara Un saludo para todos Mis compañeros de clase A Valentina Cristóbal A todos Y un saludo grande Para todos Gracias Gracias Benjamín De nada Con chicos que están rindiendo bien Con chicos que están rindiendo bien Aquí va Traverso Ahí va Barroso Van todos acelerando en recta Llegaron al frenaje Leonardelli delante De Traverso Y también de segundo Barroso Salió un trío espectacular Que vuelven a la aceleración Después de haber recorrido La Chicana Traverso 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 Se la juega por afuera Se la juega por afuera Está puesto Está puesto Está puesto Sin señor Está puesto Está puesto El karting Ganó Finalmente La posición Y la lucha Mano a mano Extraordinaria carrera Con Leonardelli Apellido de Ilustre Traverso Primer podio para vos Me imagino que estarás Súper contento ¿No? Súper contento Tuvimos un fin de semana Muy lindo En la serie Quedamos Quedamos Segundo Largamos Quedamos quinto En la Largamos quinto La final Todo un tema Fue ¿Y para quién va dedicado Este podio? El primero para vos En el karting Entre Ríos Para mi papá En especial Para Martín Que nos arregla El karting Para mi mamá Para mi hermano Tomás Para mi abuela Que está cumpliendo Años también Un poco hablando Con él Conversamos Y queremos quedarnos Uno o dos años más En Entre Ríos Para que él haga cuerpo Tenga más experiencia Y entonces ande así Vos tenés una idea Que él tiene Con la edad Que tiene nueve años Y por ejemplo El karting de él En una recta a fondo Por ejemplo La de Gualeguay Que es una recta larga Tomándole con el zoom La velocidad Llega a 105 106 kilómetros Eso En el circuito Que es una recta larga Por ahí En el otro Llega menos Y te va a hacer Un promedio Pero es una cosa Muy importante Y él Ya tiene cierta experiencia Ya vos lo ves Cuando se prepara Cuando está haciendo Las cosas Cuando estamos Antes de largar Incluso Es muy importante Cuando vas a un circuito Que el piloto Te cuente exactamente Allá Allá se me va de cola Acá frena mucho Estirame un poco La cosa Y entonces Eso todo Él te va diciendo Con la edad que tiene Cacho Muchísimas gracias Ok